muy buenas amigos soy Eloy Gomez y aquí estamos en un nuevo vídeo chicos en el día de hoy os voy a explicar gbox vamos a hablar de la última versión 1.4 1 chicos que es la última versión de gbox para el que no lo sepa gbox es una aplicación que nos permite tener los servicios de google en nuestro dispositivo pero con las últimas actualizaciones chicos alguna gente se está liando porque la play store no llega a funcionar del todo porque hay problemas para instalar ciertas aplicaciones y demás pues en este vídeo os voy a explicar cómo funciona gbox el propósito de esto es digamos que todo el mundo tenga todo el mundo que tenga un huawei sin los servicios de google pues pueda tenerlos funcionando esto es un pequeño resumen de lo que hicimos en directo el otro día ya que sabéis que los martes a las 7 de la tarde hora de españa hacemos directos aquí en el canal y por lo tanto voy a hacerlo en vídeo para que se quede en vídeo se vea bien y podáis seguir estos pasos de cómo configurar gbox para tener google en todos los dispositivos de huawei así que vamos con ello chicos empezamos el vídeo os estaré poniendo por aquí la pantalla me voy a poner yo en un lado lo primero que hay que hacer es tener estas dos aplicaciones que os enseño una de ellas es gbox y la otra aurora store cómo se consiguen estas aplicaciones pues la primera que es gbox en app gallery o sea simplemente nos iríamos a app gallery y en app gallery escribiríamos gbox vale yo ya la he buscado la tendríamos aquí y la instalar y la instalamos importante de esta aplicación chicos gbox lleva 12 millones de descargas y no tiene publicidad además de una verificación manual dentro de la propia app gallery esto que quiere decir pues que la aplicación ha sido testada y probada de manera manual por huawei antes de a subirse al público vale o sea la aplicación está verificada y está disponible en casi todas las regiones si en vuestra región en vuestro país no estuviera disponible simplemente sería irse a los ajustes de cuenta donde dice yo nos vamos a ajustes y cambiamos nuestro país por españa méxico o algún país donde encontremos gbox vale y así nos aparece una vez que la tengamos instalada nos aparecerá el icono en el escritorio y la otra se llama aurora store cómo se consigue aurora store pues aurora store se consigue desde la página web oficial de aurora os yo en mi caso la tengo aquí en una pestañita y lo hago desde la página del proyecto que se llama jeep lab vale esto si bajamos un poco como estáis viendo aquí nos pone las opciones de descarga donde dice release la tenemos y demás yo os dejaré de todas maneras el link en la descripción este mismo link para que vayáis a esta página que estáis viendo en la pantalla le deis a donde dice aurora store 411 apk le dais a descargar y ella ya se descarga como veis a mí me ha dicho que ya lo tengo descargado además es el mismo pero esta es la zona oficial donde las de gente de aurora store tiene subida su aplicación y de manera oficial que es aurora store antes de nada aurora store es una tienda de aplicaciones que coge el repositorio oficial de la play store y nos lo muestra aquí qué pasa cuando vamos a entrar por primera vez a vosotros no nos pasará esto os pedirá una serie de aceptar términos y demás aceptáis todo lo que salga y cuando llegue la hora de loguearse que esto os lo voy a enseñar cuando llegue la hora de loguearse os saldrá esta misma pantalla yo aquí recomiendo que os registréis como anónimo porque aquí no necesitáis que se descarguen vuestras aplicaciones aquí lo que necesitáis es que funciona así que le dais como anónimo os logueáis como anónimo y listo ya veis ya estoy logueado ya puedo estar aquí y es una cuenta aleatoria que usa la gente de aurora store para conectarse a la librería de la play store para tener todas las aplicaciones vale una vez que tengamos aurora store funcionando no abrimos gbox y en gbox nos vamos a encontrar esta pantalla que veis aquí ya sea en un smartphone o en una tablet como es mi caso el funcionamiento es exactamente el mismo o vais a encontrar esta pantalla en cualquier aplicación la dejáis pulsada y os saldrá la opción de descargar le dais a descargar y a vosotros la primera pantalla que os aparecerá antes de que salga la play store es la del login de google pues aquí os logueáis con vuestra cuenta de google como digo es segura es una aplicación que ha sido verificada por huawei antes de subir a la play store os podéis loguear vale os logueáis con vuestra cuenta y ya una vez logueados os mandará a la página de la play store de la aplicación y si nos vamos para atrás como veis es una play store completamente funcional lo que completamente a la hora de visualizarla vale porque muchas de estas aplicaciones no nos las vamos a poder descargar y esto es lo que os quiero enseñar en este tutorial lo que nos podemos descargar es lo que aparece en la lista de recomendados fuera de aquí fuera de estas aplicaciones hay que hacer el truquito que os voy a enseñar os voy a enseñar que si nos descargamos por ejemplo youtube y le damos a descargar veréis y le damos a instalar se nos va a instalar correctamente y esto porque pasa porque es una aplicación que está dentro de la lista de aplicaciones de gbox para poder ser instaladas ya que como he dicho antes gbox es como no llega a ser un emulador como tal pero lo que hace es la conexión de los servicios de google con las aplicaciones vale como veis se ha descargado se ha puesto a instalar mientras estaba hablando y ahora nos dice que si queremos añadir un acceso directo en el escritorio y nos lo añade y ahora por supuesto si lo abrimos nos abre youtube tarda un poco porque lo que está haciendo ahora es la conexión por primera vez con la con nuestra cuenta de google ya se nos ha abierto youtube y a partir de aquí ya funciona con total normalidad vale ahora dicho esto voy a cerrarlo todo os voy a enseñar que algunas aplicaciones no se pueden descargar desde la store como vais a ver me voy a meter a descargar por ejemplo one drive pero al final digo no mira no me descargo one drive voy a ver qué hay por aquí decido que me quiero descargar pues por ejemplo candy crash digo me voy a descargar el candy crash le voy a dar a instalar y vais a ver lo que va a pasar ahora cuando se ponga a descargar vais a ver lo que pasa vale se pone a descargar de manera normal pero cuando tiene que ejecutar la opción de instalar no nos va a dejar porque no está en la lista permitida como veis no está en la lista permitida vosotros imaginar que esta aplicación que yo he elegido candy crash porque ha sido la primera que pillado es una aplicación que requiere de los servicios de google y vosotros la necesitáis pues lo que hay que hacer lo que hay que hacer si necesitáis una aplicación con los servicios de google es irse a aurora store vamos a esperar a que se abra y desde aquí nos descargaríamos la aplicación con los servicios de google que necesitamos por ejemplo alguna aplicación con los servicios de google que podamos necesitar de aquí vamos a ver si encuentro alguna para que veáis esperamos esto es lo de menos vale esto es lo de menos mirar está aquí el mismo candy crash me lo voy a descargar para que veáis lo como se hace el método esto como digo es para las aplicaciones que requieran los servicios de google y sí o sí requieran de que se conecte con los servicios de google y no den problemas lo que hacemos es desde aurora descargarla la instalamos vamos a esperar a que nos diga instalar la instalamos imaginaros que no funciona sin los servicios de google pues abriríamos gbox le daríamos al botón de gbox donde pone arriba gbox le daríamos a clonar y aquí clonar clonaríamos la aplicación que acabamos de instalar esperaríamos a que se clonara ya se nos ha clonado le damos a añadir a pantalla principal y ahora ya podemos desinstalar la que acabamos de instalar vamos a aceptar para la desinstalación vamos a buscar el icono que nos ha creado gbox de la misma y la tenemos ya instalada dentro de gbox le daríamos a abrir candy crash dentro de gbox en este caso como digo he elegido candy crash porque es la primera que he cogido y como veis se abre perfectamente y te puedes poner a jugar con ella sin ningún problema bien chicos este es el vídeo que os quería enseñar esto lo hice el otro día en directo respondí dudas si tenéis dudas con este tema ya digo todos los martes 7 de la tarde hora de españa contesto dudas este vídeo lo hago para explicar el mejor funcionamiento de gbox si necesitas una aplicación con los servicios de google haciendo la clonación la puedes tener sin ningún problema yo os he dicho desde aurora store porque es más fácil buscar aplicaciones dentro de aurora store pero si vosotros las instaláis por ejemplo desde apk mirror dentro de vuestro de vuestro sistema y luego las clonáis dentro de gbox os van a funcionar pero repito esto usarlo sólo para las aplicaciones que requieran de los servicios de google si no requieren de los servicios de google no las instaláis dentro de gbox no por nada por simplemente por un tema de que no es necesario o de instalarlas desde la app gallery en vuestro dispositivo y a funcionar chicos espero que con esto se aclaren las dudas de gbox servicios de google y google para todos de esta manera podemos tener muchas aplicaciones que requieran de google con google y funcionando en un huawei así que no digo más decirme qué opináis compartirlo para la gente que tenga dudas un saludo chao 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 adiós